Buenos días, ¿cómo están? Les conto que es sábado, ya estoy lista para irme a Berlín. Estoy súper feliz, creo que ya me están esperando, porque siempre tengo que estar tarde a todo. Y tengo que desayunar urgente porque tengo un hambre, entonces ya estoy como revisando que no haya dejado nada aquí botado en la habitación. Lo bueno es que yo nunca, nunca como desempaco, porque me da pánico, pero pánico dejar algo. Entonces ya estoy como revisando así por encimita, sé que no dejé nada, solo como para asegurarme y ya. Entonces ahorita les muestro que voy a desayunar, que estoy segura que va a ser lo mismo, porque me encanta ese yogur con granola. Y ahorita les muestro ya cuando esté en Berlín, qué emoción. Entonces ya nos vemos. No, 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 no. Sí, vas a salir. No, no quiero. Sí, vas a salir. No quiero. Sí, vas a salir. A ver, no vas a tener que hacer nada. Solamente como... Bueno, les cuento que ya estamos en Berlín Y nos imaginan todo lo que tuvimos que hacer A mí me dejaron en el aeropuerto Y ahí nos encontramos con mi amigo Dani Que no quiere salir, pero sí va a salir Entonces bueno, nos encontramos allá Y yo le dije, bueno, vámonos en... Uy, se me da la cara súper un bus Nos quedó en un bus y luego un metro Y el bus en el momento él se bajó Y a mí me cerraron la puerta Y como que me llevaron a otra estación De verdad eso solamente me pasa a mí Soy tan de malas Pero bueno, estábamos súper cerca Entonces pues yo me devolví a la estación En la que él se bajó Y luego nos tocó caminar otra vez A la estación que yo me había bajado Porque esa era De ahí cogimos el metro Y ya llegamos Y el hotel está súper bonito Así que ahorita se los muestro Miren, este es el hotel Es súper, súper bonito Ahorita les muestro la parte de afuera Miren, esto es hermoso Bueno, entonces estuvimos en el lobby Cargando los celulares Ya a mi amigo le dieron su habitación No entiendo a mí por qué no A mí me pusieron a esperar Hasta las 3 de la tarde Entonces, ok Tengo mis maletas como en la recepción Me las guardan Vamos a ir ahorita a almorzar Y luego a... Vamos a ir al gate Es que no sé la palabra bien Entonces no la pienso decir Para que luego me vean como Bruta Así no se dice Pero vamos a ir como al gate Y a otro lugar O sea, hoy no es nada de afán Como que acabamos de llegar Estamos cansados Luego vamos a ir a comer Y aquí como a un... Como un mini mall No, mentiras, no es mini Como un mall más o menos A comprarle un regalo a mi papá Luego vamos a ir a cenar No sé si eso ya lo dije Y ya Antes mañana Ya sí tenemos como hartos planes Tenemos un montón de lugares A los que tenemos que ir Y a todos los lugares Hay que ir a pie Conseguimos el hotel Que nos quedará como lo más cercano Como posible A todos los sitios turísticos Entonces pues nos vamos a ir Todo a pie Porque la verdad Yo no sé aquí cómo funciona Lo del transporte Me imagino que no se puede mover Por Uber Pero no sé qué tan caro Me vaya a salir Entonces dije como no Mejor caminando Lo que me gasto un poquito más En el hotel Me lo ahorro de transporte Y ya Entonces vamos a salir A conocer Estoy súper feliz por eso Y almorzar Es bastante importante Que almorcemos Porque tengo un hambre Y ya eso es todo Entonces ahorita les cuento Cómo va todo Miren este es el hotel Y es enorme Y es precioso Miren llegamos al gate Es el brand ¿Cómo es? Brandenburg Brandenburg Que bueno Algo así por el estilo Es súper lindo Cuando tenía 15 Y vinimos Ah no No tenía 15 No mentiras Tenía 16 Y vinimos Habían unos señores Súper chistosos Siendo como shows Y eso Para tomarse una foto Con ellos Y eso Entonces si encuentro Este video Se los voy a dejar Porque es súper chistoso El señor termina como Alzándome Es muy muy chévere Eso sí Cobraban muchísimo O sea como ya cuando Nos terminamos de tomar Las fotos con ellos Fueron como 10 euros Y yo Uff Si hubiera sabido Me hubiera tomado la foto Mentiras no No eran 10 euros Es muy exagerada Pero sí Me acuerdo que cobraban Harto El caso es que bueno Ya estamos pasando Por debajo del gate Y vamos a un Creo que es como Un palacio bonito De acá Ahorita les muestro Bueno acabamos de llegar A Es que los nombres Son muy difíciles Es como Rageburg Building Pero está súper bonito No sabemos qué es Así que si alguien Quiere ponerlo En los comentarios Perfecto Pero está súper lindo Y de aquí Queremos comer Tenemos mucha hambre Pero no hemos encontrado Como un lugar Para comer ¿Tú qué quieres? Cualquier cosa Eso ayuda mucho Y el problema Es que no tenemos Internet Entonces no podemos Así como Buscar en Google Maps Como where to eat Y ya no Nos toca como Ir a algún lugar No sé Starbucks ¿Ves por acá? No No es que de verdad No hay como lugares Así como de comida McDonald's Y eso No Nada Entonces eso va a ser Un problema Porque los planes De hoy Pensamos que O sea yo juré Que iban a tomar Más tiempo Yo de verdad Solamente tenía anotado A estos dos lugares Y Almorzar Y ya Entonces creo que Podemos meterle Más al día ¿Cierto? Aunque Dani está súper cansado Y yo también Estoy súper cansada Entonces no creo Que nos quedemos Hasta muy tarde Miren Creo que esta ha sido Mi parte favorita Está súper linda Hay como Restaurantes Hoteles Todas estas Catedrales Súper lindas Bueno les cuento Que seguimos Acá sentados Porque a mi amigo Le duele la rodilla Entonces hemos estado Hablando Adelantando cuaderno Nosotros no nos vemos Desde hace cuánto No hablamos Desde hace cuánto Como tres Cuatro Casi cuatro ¿No? Casi cuatro años Entonces Sí Hemos estado hablando Esos cuatro años Y sí Aquí seguimos sentados Así que ahorita Vamos a ir al hotel Yo creo que me va a cambiar Porque he estado sudando Está haciendo un calor terrible Bueno en este momento No ya está como fresquito Pero me quiero cambiar Luego vamos a ir a tomar algo Entonces yo les muestro Ay no miren Ese perro tan lindo Miren Es chiquitico Y no va con correa Ni nada Va siguiendo a sus dueños Ojalá Bella hiciera eso Les cuento que ya tengo Mi cuartico Es pequeñito Bonito No me quejo No me quejo Aunque me espera algo más Uah Por el precio Ay mentiras Pero sí Uy ahí está mi desorden I'm sorry Cama Preferí una cama Doble Así que voy a estar Un poquito incómoda Ya estoy como acostumbrada A dormir ya Como en toda la cama Pero bueno Un espejito Y allá Por allá es el baño El caso es que sí Me estaba como Cambiando Arreglando un poquito Porque ya estaba como Sudada Asquerosienta El pelo lo tengo horrible Pero bueno Y sí ya Ya me puse bonita A ver si me consigo Un alemán Ay mentiras 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 No es como para ¿Para qué? Para porque vamos a ir Como a un lugar Súper lindo A ver si me tomo fotos La subo a Instagram Aunque me voy a poner El mismo vestido De antiayer Sí porque no traje más Así que Upsies Y ya Entonces ahorita Ya me voy a cambiar Estoy como en ropa En serio Caminando por acá I'm sorry Y ya Quedamos como A las 6 y 45 En vernos en el lobby ¡Shit! Yo creo que ya son Las 6 y 45 No, 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 no Espero que no me hayan visto En el espejo 6 y 54 Siempre estoy tarde Bueno ya Ya me voy Y ahorita les Les bloqueo Apenas salga Miren ¿Qué es eso? Miren En este momento Estamos tomando Cócteles Están deliciosos Y miren El clima está Increíble No sé Todo es perfecto Quiero quedarme Este está muy lindo Bueno les cuento Que acabo de llegar Y estoy rendida Después de los cocteles Fuimos a comer a McDonald's Y llevo tanto tiempo Sin comer en McDonald's Que me cayó súper mal Entonces me estaba Aliendo mucho el estómago Y súmenle a eso Que no he dormido bien Porque desde el evento Ustedes saben que He estado haciendo Como trabajos por las noches Y me toca madrugar mucho Entonces he estado Como durmiendo De 3 a 6 Así que Voy a aprovechar Ya a dormirme Creo que son como Las 12 12 Entonces Me va a costar Ya a dormir Y mañana Ni siquiera hemos cuadrado ¿Qué horas vamos a salir? Yo creo que va a ser Tipo 8 9 Es que yo no madrugo Casi Pues a mí no me gusta Madrugar Igual Como que lo que vamos a hacer No es mucho Entonces Me tocaría No sé Ay no sé No me quiero levantar Pero pues ya mañana Nos vamos El vuelo de mi amigo Sale como a las 9 de la noche Y el mío Sí sale como hasta el lunes Entonces El lunes por la mañana Pero pues igual Hay que Acercarnos Hacia el hotel Hacia el aeropuerto Porque el hotel Que pagué Para esa noche Es al lado del aeropuerto Como para que no pierda el vuelo Entonces Sí lo siento Si no filmé mucho Hoy solamente Que hemos estado Más o menos Como Hablando mucho Y pues ahí Si no voy a decirle Como Bueno Hold that thought Vente grabo Saluda la cámara Además que él no se siente cómodo Con la cámara Entonces prefiero No incomodarlo Y ya Eso es todo Así que ya me despido Les mando Un beso enorme Y que Tengan un lindo día O que tengan una buena noche No sé Que las vean esto Y ya me despido Chao